Paterna pinta el depósito situado en táctica con los colores de su bandera para hacer visible el nombre del municipio desde la distancia. El Partido Popular de Paterna lleva al pleno la ampliación de la CV 365 para evitar los atascos que se producen en una carretera que cuenta con muchos desplazamientos diarios. Vecinos critican la gestión del agua en Paterna por su elevado precio, argumentando que son los que más pagan de la comunidad valenciana. Paterna lanza una campaña de concienciación del juego limpio infantil en las actividades deportivas. Con frases como papá, mamá, no insultes al árbitro. Nos vemos el próximo viernes para informaros de todo lo que ocurre en Paterna. Aquí en Home TV, disfruta del fin de semana.